Muy buenas y bienvenidos a gentitos, hoy por partida doble, hemos tenido las últimas noticias del Resurgence que parece que se retrasa hasta... ¿Hasta cuándo? ¿Tenéis que ver el vídeo? ¡Toma! Y hoy nos acaban de sacar lo que serían las notas del parche preliminares al nuevo desarrollo del parche de febrero ¿Vale? Más o menos Vamos a ver si en el anterior ya vimos que retrocedieron muchas cosas de las que querían hacer Ahora vamos un poco por el mismo lado, ¿vale? O sea que al final no van a haber tantos cambios como parece, aunque sí que van a haber algunos cambios sustanciales importantes ¿Vale? Como lo que os comenté de que van a mejorar los eventos globales, van a facilitar las tareas diarias y semanales para hacerlo más entretenido a estas alturas del juego Pero vamos a ver lo que nos comentan, ¿vale? Proyecto Resolve Ya sabéis que es el proyecto que por desgracia ha retrasado el contenido Un año de nuevo DLC de Nueva York para el de Division 2 Pero que pretendía traer muchos cambios y sobre todo solucionar problemas técnicos Estamos inmensamente agradecidos por todos los comentarios que hemos recibido después de la fase 2 del PTS Que acabo hace nada Y del proyecto Resolve Y queremos compartir nuestros hallazgos y los próximos pasos basados en nuestra experiencia Recordad que esto entrará dentro de poco Seguramente tendremos la fecha de salida de la nueva temporada Que es donde vendrá este parche con todos los cambios O sea que, atentitos Primero, armas y talentos, ¿vale? Han visto que el talento detrás de ti lo van a hacer solo exclusivo para rifles y MMR ¿Vale? Más, más rifles Porque parece ser que se puso globalmente en muchos tipos de arma En el servidor de prueba y han comprobado que tiene mucha potencia Y que prefieren limitarlo por ahora solo a esos rifles ¿Vale? Además, el daño amplificado disminuirá del 40 al 15% O sea, un nerfeo gigantesco O sea, han visto que si se combinaba con algunas cosas es muy potente Y como siempre, pues Y pasa en este juego Intentan hacer una cosa que no es posible Si no cambiamos la raíz interna del juego Entonces, pues Se abusa enseguida de combinar cierto equipo para potenciarlo Y que sea una desventaja increíble Como pasan todos los parches Como ya sabemos Con talentos, con equipos Y cosas que deberían hacerse en 30 minutos Se hacen en un segundo, en un minuto O etc ¿Vale? Pues, para intentar evadir un poco esto Lo que van a hacer es nerfearlo Bastante De un 40 a un 15% ¿Vale? Para los que están detrás de ti Y del 60 al 20 Para los que están perfectamente detrás de ti ¿Vale? El ajuste tiene como objetivo alinearse Pues con la intención original de aumentar el daño Pero Sin que se pueda abusar Con otros equipos Que es lo que pasa aquí Esto ¿Cómo se solucionaría? En otros juegos Lo que han hecho Es hacer ropa específica de clase ¿Vale? Que es igual un poco lo que Se podría hacer para el de Division 3 Esperemos que hayan aprendido De todos los errores Y el de Division 3 Tenga un espíritu nuevo Muy bueno Y no va a ser lo mismo de siempre ¿Vale? Que acaben diciendo No, es que esto es lo que ahora lo rompe Esto, ¿sabes? Sino que hay una diversidad Y una diversificación Tanto de clases como de equipo Que es lo que se ha buscado siempre En este juego Y por desgracia No se consigue tanto como se Se pretende Este cambio no es una debilitación Sino bien más Un refinamiento ¿Vale? Para alinearse con el complemento Por esto La implementación Actual del talento Crea un desequilibrio ¿Vale? Como el daño amplificado Calcula el daño Con comparación con el daño de A Entonces los valores iniciales Se han reducido Y ya está ¿Vale? Lo han ajustado Talento de interfaz Del asalto De Ortiz A partir del nuevo parche El daño amplificado Disminuirá De un 75 A un 40% Estaba caro ¿Vale? Para las secciones resaltadas Recordad que esto nos marcaba Una zona Y si le dábamos a zona Esa zona es como darle en la cabeza Lo tenéis todo En el canal de YouTube Analizado ¿Vale? El nuevo set de Ortiz Y todas las cositas ¿Vale? De la interfaz de Ortiz Y todas las cositas Las nuevas armas Los nuevos sets Todo Pues lo han nerfeado también ¿Vale? La actualización de localización Se lanzará en el 20.1 No en el 20 ¿Vale? Engranajes Guantalletes de resistentes Los guantes exóticos Me parecieron decepcionantes Inicialmente Como ya dijimos No le veíamos nadie En ningún sentido Y es lo que la comunidad Ha dicho que han sido decepcionantes El talento La intención era Otorgar estabilidad Y precisión Adicionales Pero sin embargo Un error provocó Que la bonificación De precisión No funcionara Lo que provocó Que los guantes Si sintieran poca potencia Desde entonces Hemos resuelto el problema Y los guantes Ahora deberían funcionar Como se pretendían Generalmente Vale Habrá que volverlos a probar A ver si de verdad Sirven para algo O No Furia del cazador La bonificación De tres piezas Se ha cambiado De 100% Al 50% Esto es lo que Estamos acostumbrados O sea Realmente Ponen una cosa Para cambiar las cosas Y luego tienen que retroceder Y más o menos Dejarlo como algo más Y ya está Vale Esto es lo que ha ido pasando Desde que salió el juego Y por eso espero Que en el Division 3 Hayamos aprendido De todo esto Molaría Vale Entonces pues El ajuste Se mantendrá Para Mantener la sensación De equilibrio Como resultado También se mejorará La viabilidad De la salud Almata Vindicator Encerrado detrás De Desten Actualmente El plan es que Está disponible Exclusivamente En Descenso La Vindicator Eso podría cambiar En el tiempo Pero no pronto O sea que Vindicator Solo Vale En Descenso Pues mira Ya sabemos algo Bloqueado de gananjes No os preocupéis Porque cuando Como esto es Preliminar El día que Nos digan ya La fecha de salida Nos pongan las notas Del parche Completas Salga al juego Lo que tendremos Todo confirmado Como hemos visto Esto cada día Cambia O sea Bloqueo de engranajes O bloqueo de equipo Vale Se han dado cuenta Que No No ha gustado Vale Y basándonos En nuestro Comentar En los comentarios De la comunidad Hemos decidido Volver para atrás Vale O sea que Seguirá Funcionando De la misma manera Que antes Lo quitamos Quitamos el gear lock Fuera Sin embargo Mantendremos una perspectiva Positiva Sobre la inclusión Del gear lock Y reconoceremos Su importancia En conflicto En el único sitio Donde ya No podrás cambiar De ropa En principio Nada más Empieza la partida Solo La primera vez Será en conflicto En pvp Vale Por el momento Y lo iremos reintroduciendo Activamente Más allá De las áreas De generación Exclusivamente De conflicto O sea que Por ahora Lo dejan solo En conflicto Podremos cambiar De equipo Sin ningún problema Fuera Pero ya veremos Cómo lo pone En el futuro Ya está Simplemente ya Nos dan las gracias Y que si tenemos Alguna cosa más Que nos guste O que no Que se lo enviamos Aquí en Trello Como os puse En la pizarra De errores Como os comuniqué En un vídeo Que podíais Reportar los problemas Ver los problemas Que están en curso Y todo esto Y nos quedamos A la espera De eso De saber ya La fecha de salida Vale Notas de parche Definitivas Aunque ya sabemos Todas las armas Y sets que van a salir Que los tenéis en el canal Por si queréis Echarle un vistazo A los vídeos De las últimas semanas Y poco más Nueva cacería Ya sabéis Se acaba el tiempo Últimos días De la temporada Y de la cacería A por ello Familia Os seguiré informando Como siempre Aquí Se despide El tito Se os quiere A gentitos Lupita te quiere besar Porque parte de la familia Será Si les das a suscribirte Y gratis Totalmente Es Bienvenido a la familia Suscríbete Adiós Subtitulado por Jnkoil